Hola amigos y seguidores de nuestro canal tengan un feliz día hoy venimos con un lote campestre muy bien ubicado de aproximadamente 21 mil metros cuadrados este lote es para un proyecto, ya al fondo está la casa, esto viene incluido con su casa tiene un parqueadero y tiene una casa hermosa también este lote es para un proyecto de parcelación, para una persona inversionista también que lo quiera comprar para hacer un proyecto de parcelación el lote prácticamente la mayoría es totalmente plano y algo muy importante lo rodea una quebrada que es una quebrada pues limpia una quebrada, un arroyo muy muy bonito que es este arroyo y todo esto lo de la quebrada para que la persona que está interesado lo pueda observar y todos nuestros seguidores va a quedar al final del video para que pues no andonen todo el video y lo puedan mirar hasta el final que ahí queda pues lo de la quebrada del arroyo esta propiedad cuenta con agua potable por todos los lados o sea que la pueden parcelar porque de agua la verdad tiene bastante agua entonces amigos y seguidores como pueden mirar todo prácticamente todo hasta el fondo es plano totalmente plano para cultivar es excelente la tierra es muy 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 fértil entonces se presta mucho para cualquier clase de cultivo también como les digo para las personas que les gusta parcelar es ideal ya porque es lo más importante esta propiedad es que cuenta con agua potable tiene una casa de aproximadamente tres alcobas, sala, cocina, comedor y un parqueadero va aproximadamente para cuatro o tres vehículos se encuentra a 50 minutos de la ciudad de Cali prácticamente todas las vías hasta el punto pavimentadas de la pavimentada hasta el sector hay tan solo cuatro o cinco minuticos y las carreteras están en excelente estado esta propiedad cuenta con todos los papeles ya esto cuenta con todos los papeles reglamentarios escrituras públicas y todo legal también para informarles que esta propiedad tiene un precio de 650 millones de pesos un precio de 650 millones de pesos un precio pues negociable un precio pues que se puede negociar como pueden mirar aquí tenemos lechuga como sea de hermosa la lechuga en este predio la tierra como les digo es una tierra muy fértil son 21 mil metros cuadrados esto lo puede comprar una persona inversionista para parcelarlo ya que pues esta propiedad cuenta con agua demasiada agua o sea tiene agua por todos los costados por donde usted quiera tiene agua también pueden montar un sitio turístico donde pueden hacer muchísimos lagos y pueden montar como un estadero algo muy muy bonito aquí ya que se encuentra muy cerca digamos a los sitios céntricos como es el kilómetro 30 del Carmen que son sitios muy turísticos que la gente los está visitando bastante toda la gente de diferentes ciudades lo que es Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga bueno de muchas ciudades están visitando mucho este sector por lo turístico y que es un sector muy tranquilo se caracteriza se caracteriza porque perdón es un sector muy muy tranquilo un sector que es totalmente tranquilo está cerca a la ciudad de Cali a tan solo 40-45 minutos de la ciudad de Cali todas las vías son vías pavimentadas aquí en estos pueblitos lo que es el kilómetro 30 encontramos todo todo lo que necesitemos para construir también para divertirnos encontramos también supermercados está el supermercado de uno entonces todo esto está muy cerca y los sitios realmente son muy cerca aquí donde estamos enseñando el predio entonces este predio se presta para muchas cosas ya para muchos proyectos buenos proyectos de familia también que pueden haber a veces familias que no tienen el dinero de 600 millones imagínense para comprar una propiedad de estas también pueden hacer un grupo entre familia y acceder y comprar una propiedad de esta y dividirla que les va a salir muchísimo más económico comprar todo el predio y dividirlo digamos para las personas sean 10 personas 12 personas entonces les va a tocar realmente de poquito dinero y van a quedar muy bien ubicados porque esto es un sector muy exclusivo un sector muy bonito como pueden observar la tierra es una tierra muy fértil una tierra negrita donde se da toda clase de cultivos y también como les digo los lindea una quebrada muy grande muy bonita bueno amigos y seguidores también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal nos apoyen ya que pues es un proyecto nuevo y estamos necesitando que la gente nos apoye para poder seguir comprando bueno muchísimos implementos que necesitamos para seguir enseñándoles los predios de la mejor manera de que la gente quede contenta con todo lo que está mirando lo que puede mirar y todo lo que hemos podido hacer pues es para agradecerles también a ustedes gracias a ustedes pues nosotros también a las personas que nos han comprado las personas han quedado muy contentas y nos han apoyado con los amigos familiares y personas que también andan buscando predios entonces pues les agradecemos a todas esas personas que nos han apoyado incondicionalmente ya que pues nosotros el trabajo que hacemos es buscar predios propiedades para toda nuestra familia de suscriptores todas las personas que son suscriptores que nos apoyan en nuestro proyecto y también para las personas que en el momento no nos están apoyando las personas que no nos conocen y que miren este video también nos invitamos a que se suscriban a nuestro canal ya que nosotros pues manejamos muy buenas propiedades en todo el sector del sector del kilómetro 30 el Carmen bueno por las parcelaciones fuera de parcelaciones y los alrededores de Cali entonces pues amigos y seguidores los invitamos a que compartan estos videos para que pues podamos llegar a muchísimas más personas y nos conozcan aquí como pueden mirar el cultivo es un cultivo muy 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 elegante un cultivo muy bonito tenemos también por este costado un cultivo de maíz como lo pueden mirar el maíz también se da espectacular en este sitio porque es un sitio muy bueno el maíz se da buen zapallo se da bueno la lechuga como la pudieron observar al comienzo del video también tienen sábila pero una persona que quiera montar un proyecto de lagos un proyecto turístico donde las personas puedan venir los fines de semana las personas de Cali de muchas ciudades aquí cerca a desestresarse a conocer estos sectores que el clima también es delicioso un clima entre 23-24 grados centígrados y lo más importante que queda muy cerca las vías pavimentadas tan solo 4 o 5 minuticos de las vías pavimentadas para reiterarles y recordarles el precio de esta propiedad es un precio de 650 millones de pesos es un precio negociable esta propiedad cuenta con una casa como les está diciendo aproximadamente 3 habitaciones de 3 a 4 habitaciones sala cocina y comedor bueno la casa como en este momento no la pudimos enseñar porque el propietario pues no se encuentra pero si la persona que está interesada requiere más información sobre la casa fotos o de pronto más información nos puede escribir al whatsapp que lo dejamos en la descripción del video o aquí se lo voy a dejar también el whatsapp renotado para que lo puedan coger y agregarlos como tal y hacernos las preguntas también como les decía les pedimos pues que nos compartan estos videos para que puedan llegar a muchísimas más personas como pueden analizar la vista es una vista espectacular una vista muy bonita este terreno realmente es un terreno espectacular ve aquí les vamos a enseñar lo que es el agua este terreno tiene agua por todos los lados por donde usted quiera abrir las llaves hay agua o sea es un terreno rico en agua que es lo más importante aquí les estoy señalando más de cerca para pues que las personas se den cuenta que estos terrenos cuentan con su servicio de agua que tiene agua potable que es lo más importante en un terreno entonces por eso les estoy dejando como aquí enseñándoles como tal el agua que hay en este lote ya este es el costado los días arriba del lote y en todas las esquinas del lote contamos con agua potable de acueducto y agua de riego también entonces aquí ya es el otro costado donde está la sábila aquí por este costado también tenemos sábila y al fondo como pueden mirar estamos cultivando pues lechuga y varias legumbres lechuga cilantro bueno maíz también tenemos entonces es muy importante tierra que sea fértil que ahí bueno ahora las personas se están dedicando mucho a cultivar porque necesitamos es tierra para cultivar no necesitamos ni carro ni moto ni necesitamos cosas materiales necesitamos es cultivar porque se vienen pues tiempos muy difíciles y las personas ya se dieron de cuenta que ahora lo que vale es tener algo en el campo para poder cultivar y tener todas las cosas pues que uno necesita de comida personales ya no se necesita tanto lujo ni tanta cosa sino que ya la gente entendió que lo que necesitamos es algo donde sembrar y donde salir que cuando se venga un tiempo difícil haya que comer que bueno que haya plátano yuca que haya muchas legumbres que en la ciudad es difícil cuando se llegan los tiempos críticos y malos como los que ya hubieron todas las personas están concientizando mejor y están aprendiendo que se debe cultivar que las personas deben cultivar más deben tener su parcela en el campo porque en la ciudad se llegan los tiempos difícil y si usted tiene algo en el campo va a poder tener pues otra vida si otra vida ya que en la ciudad se ponen hay momentos críticos entonces en el campo tenemos otra vida y de tranquilidad que es lo más importante entonces amigos y seguidores como les estaba repitiendo esta propiedad es una propiedad de 21 mil metros cuadrados cuenta con una casa y un parqueadero todo este plan que les estoy enseñando hace parte de la propiedad al fondo está la casa y donde está el cine enseguida es la casa donde está el cine acá este costado pues el parqueadero y ahí pegadito está la casa entonces la vista como la pueden mirar es una vista 360 grados muy bonita de este sector hasta la vía pavimentada estamos como yo les digo aproximadamente a 4 o 5 minuticos de las vías pavimentadas de los supermercados de las ferreterías bueno de los colegios de muchas partes que a veces las personas necesitamos bueno amigos y seguidores los voy a dejar con este hermoso río y nos miramos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!